Bueno volvemos con otro vídeo súper interesante y en este caso vamos a analizar las imágenes tomadas con el DJI Ronin 4D y la Sony A7S III. Si no has visto este vídeo te lo voy a dejar por aquí para que puedas verlo pero bueno vamos a ver las imágenes y vamos a compararlas así sigue vamos al ordenador y vamos a empezar con el color test vale todas estas imágenes han sido tomadas con el DJI Ronin 4D y la Sony A7S III los dos tienen la misma exposición el mismo color el mismo color grading todo igual así que vamos a analizarlos un poquito así que vamos a empezar vamos a darle play vamos a empezar con esta imagen de aquí en este caso nos vamos a dar por aquí y lo primero te voy a decir qué cámara es cuál pues bueno básicamente en la parte izquierda tenemos la Sony A7S III y en la derecha tenemos el DJI Ronin 4D lo primero que tenemos que mirar es lo que pone aquí abajo vale en este caso la prueba es de color de balance de blancos y en este caso lo que hice es poner el balance de blancos mal entonces el balance de blancos adecuado sería 7800 Kelvin y yo lo puse en 4500 Kelvin es decir la diferencia es de 3300 Kelvin entonces aquí tenemos la imagen ya corregida y lo primero que vemos vale vamos a pasar un poquito para adelante para adelante para adelante vamos a pasar un poquito más a ver a ver a ver por aquí lo primero que vemos es que tenemos el logo por ejemplo si nos vamos a más cerca vemos lo primero que la Sony A7S III es mucho más ruidosa sí que es verdad que tiene muy buen rambo dinámico muy buena textura en este caso más digital y por ejemplo si nos vamos al DJI Ronin 4D lo que vemos es que la textura es muy muy bonita muy agradable tenemos un poquito menos de rango dinámico pero la imagen es mucho más limpia entonces pues como vemos las principales diferencias son esas y aparte la saturación y el contraste vale si lo ponemos al lado vemos que la Sony A7S III es mucho menos saturada y mucho menos contraste entonces vamos a pasar y vamos a pasar al reg 709 en este caso lo que hice es pasar el log a reg 709 pero aún así sigue estando mal balanceado por qué porque bueno así podemos ver las diferencias y qué colores tenemos si no balanceamos bien en este caso lo que estamos viendo es que la Sony en este caso tiene una exposición mayor eso es básicamente por el LUT de conversión para hacer esta comparativa utilizado el mismo LUT y en este caso no sería una comparativa muy muy acertada porque tendría que haber usado diferentes LUT entonces con ese LUT como vemos la Sony con la misma exposición está sobre expuesta y en este caso el DJI está sub expuesto bueno vamos a ver las diferencias en este caso vemos que todo tira hacia el blanco porque está sobre expuesto y en este caso tenemos mucha más saturación y un tono más magenta en lo que es el DJI Gronin 4D si lo corregimos en este caso aquí sí podemos ver las diferencias y vamos a analizarlas por ejemplo como hemos dicho en la parte izquierda tenemos la Sony A7S III vamos a hacerlo más grande y lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor vale pasamos para aquí y lo primero que vemos en la Sony A7S III es que el color es realmente bonito pero tenemos unas tonalidades un poco verdosas por ejemplo lo podemos notar en esta parte de aquí lo podemos notar en esta parte de aquí e incluso en el pelo lo podemos notar un poquito que está un poco más verdoso por ejemplo si pasamos al DJI Gronin 4D lo que vemos es que el color es mucho más fiable la ciencia de color para mí es mucho mejor la de DJI que la de Sony en este caso también otra diferencia que tenemos es el rango dinámico en este caso lo que pasa es que como hemos utilizado el mismo luz para diferentes imágenes de diferentes cámaras el rango dinámico realmente no lo podríamos medir ya que este luz de conversión lo que hace es que la Sony sea mucho más lavada que el DJI Gronin 4D para eso lo que tendríamos que hacer es ir a los scopes y como vemos intenté alinearlo bastante vale como estás viendo lo intenté alinear para que fuese muy parecido el tema de la exposición etcétera pero eso ya dependería de lo bueno otras diferencias que vemos el DJI Gronin 4D para mí esta es mi opinión tú puedes pensar lo que quieras y me puedes poner en los comentarios para mí tiene una imagen mucho más agradable mucho más natural mucho más cinematográfica y a mí personalmente me gustan más en este caso como estamos viendo el DJI Gronin 4D tiene unas texturas mucho más agradables lo voy a acercar un poquito más para que se vea tiene una textura mucho más agradable y tiene un highlight roll-off es decir que los altas luces se mezclan con las medios y con las sombras esto hace que la imagen se vea mucho más atractiva otra diferencia que vemos si ponemos las dos en este caso voy a ponerlo así si vemos las dos tenemos más saturación más contraste pero esto como decías depende del look y otra cosa que me ha gustado mucho del DJI Gronin 4D y en la Sony lo noto como muy forzado y es la textura como decía tengo una textura muy agradable en DJI Gronin 4D pero el de la Sony como os dije en vídeos anteriores me parece muy artificial es más si le doy al 200% bueno aquí ya vemos el ruido vale como estamos viendo el nivel de ruido en Sony es mucho mayor pero la textura es como muy artificial eso es realmente algo que no me gustaba de las sonys porque no conseguimos una textura agradable cinematográfica suave y a mí personalmente es algo que me gusta más en DJI entonces vamos a puntuarlo en tema de color para mí DJI realmente funciona mucho mejor que Sony en textura para mí DJI es mejor que Sony en rango dinámico sí que vemos que en este caso tenemos un poco más de rango dinámico vale como estamos viendo por aquí está más clarito que por aquí tenemos más información y en tema de ruido por ejemplo como veíamos vale no nos vamos a acercar más la Sony es mucho más ruidos tienen el mismo ISO y está expuesto de la misma manera y como ves la imagen sigue siendo mucho más ruido exacto en el DJI Gronin 4D entonces vamos a pasar al siguiente vamos a pasar a este de aquí y en este caso tenemos el color low light es decir vamos a comparar el color en situaciones de poca luz o en situaciones hemos subido un poquito más el ISO para obtener la exposición correcta en este caso qué cámara es cuál pues bueno quiero que me lo pongáis en los comentarios realmente ha habido muchísimas personas que han comentado y muy pocas han acertado en este caso tenemos el DJI Gronin 4D en la izquierda y la Sony A7S III en la derecha sobre todo mirar hay una diferencia tremenda en el color si tú realmente ves un color mucho más natural que las paletas de colores son mucho más suaves etcétera es el DJI Gronin 4D vale vamos a verlo en este caso lo primero que vemos es que el color sigue siendo mucho mejor en DJI realmente en la ciencia de color funciona muy muy bien en el DJI Gronin 4D es más ahora mismo estoy grabando con él y a mí personalmente me encanta otra cosa que vemos por ejemplo es que la imagen sigue siendo mucho más ruidosa y con una textura mucho más artificial en la Sony A7S III en este caso tenemos en la derecha que vemos que tenemos muchísimo ruido y en cambio en el DJI Gronin 4D apenas tenemos ruido vale como estamos viendo también algo que pasa con Sony es que cuando tenemos mucho ruido y hemos utilizado un ISO bastante alto la textura esa digital que teníamos se vuelve muy fea en este caso como vemos tenemos muy poco detalle en todo lo que es el pelo y en este caso si vamos al DJI Gronin 4D tenemos un mucho más detalle y todo está perfecto en este tipo de cosas es cuando decía que que las cámaras realmente están muy bien pero tienen un gran procesado y a mí eso personalmente no me gusta entonces vamos a seguir como estamos viendo en las dos imágenes están bastante bien pero en este caso el tono de las pieles el dejo de Irganin 4D funciona mucho mejor realmente tenemos una piel mucho más agradable no solo en textura sino también en color tenemos una piel muy natural y en el caso de Sony lo que tenemos es unas pieles que tiran a tonos verdosos que está bastante congido desde la Sony A7S III pero aún así suelemos tener este tipo de tonalidades que nos indica que es verdosa las pieles de Sony en este caso vamos a seguir y vamos a analizar vamos a seguir vamos a seguir bye vamos a seguir y en este caso tenemos color high iso es decir para esto se ha utilizado los isos base pero los altos en este caso tendríamos la Sony A7S III con 12800 iso y el DJI Gronin 4D en 5000 iso algo que me ha resultado súper súper curioso y no le encuentro ninguna explicación es que el DJI Gronin 4D en 5000 iso que son bastantes pasos por debajo sigue capturando más información y más luz que la Sony A7S III en 12800 no sé si es tema de calibración pero realmente me he dado cuenta de que tenemos la misma exposición o incluso muchas veces más en el DJI Gronin 4D a 5000 iso que en la Sony A7S III a 12800 realmente no le encuentro explicación pero bueno como estamos viendo tenemos dos imágenes y de estas imágenes ya es un poquito más difícil saber cuál es cuál porque aquí funcionan muy bien las dos están bien expuestas pero en este caso tenemos en la izquierda la Sony A7S III y en la derecha tenemos el DJI Gronin 4D vale las principales diferencias que vemos seguimos con el color vemos una diferencia tremenda aquí como estamos viendo todo es uniforme tenemos todo el mismo color en cambio aquí si tenemos tonalidades diferentes está mucho más cuidado por ejemplo aquí le viene una luz que es más fría y seguimos manteniendo todas las tonalidades por detrás tenemos una luz más cálida y sigue manteniendo las tonalidades realmente como decía el DJI Gronin 4D en tema de color es una pasada es que realmente funciona súper súper bien como estamos viendo bueno otras diferencias como decíamos todo el tema de la información y las texturas como estamos viendo aquí está todo apagado no tenemos información sí que es verdad que el rango dinámico en Sony funciona muy muy bien pero nos da una textura muy digital por ejemplo ya estamos viendo los pelos etcétera y en la DJI Gronin 4D tenemos una textura que es más suave más agradable tenemos esa diferencia entre las altas luces y los medios tonos realmente queda muy bonito vale vemos la diferencia vale como estamos viendo aquí está más apagado aquí tenemos ese highlight rollo muy muy interesante y luego por ejemplo tema isos cuál funcionará mejor en condiciones de poca luz pues bueno vamos a verlo en este caso tendríamos que comparar las zonas más oscuras y como vemos no tenemos demasiado ruido pero no tenemos ruido porque esa textura que decía antes se mezcla con el ruido con la digitalización y vemos que tenemos como una textura un poco rara en todo lo que es las sombras vale entonces en este caso como estamos viendo no tenemos demasiado ruido pero la textura es como muy rara en sony en cambio si nos vamos a DJI en este caso tenemos un poquito más de ruido vale a ver si me carga aquí tenemos un poquito más de ruido pero la textura es un poquito más agradable vale entonces en este caso vamos a dejar por aquí voy a poner esto en completa para que no falle y otra cosa que me ha resultado bastante interesante es que los dos tienen el mismo balance de blancos y vemos que en este caso el DJI Gronin 4D sigue manteniendo esos tonos azules diames que tenemos por ejemplo en esta pared entonces vamos a seguir un poquito vamos a seguir un poquito y vamos a pasar a esta imagen bueno esta es la misma imagen que teníamos al principio y tenemos el logarítmico vamos a analizar un poco el logarítmico tenemos la misma imagen en este caso se grabó en el mismo momento algo que podéis saber ya sólo por este puntito de aquí vale esto ya lo he dicho en varios vídeos que tengo un píxel muerto en la sony a7s3 y pues bueno aquí se ve un poquito vale ya sabemos que el de la izquierda en este caso es la sony a7s3 y en la derecha es el DJI Gronin 4D este puntito de aquí ya nos desvega que cámara es bueno como estamos viendo lo que decíamos antes no la sony a7s3 es un poco más plana tiene un poquito más de información y el DJI Gronin 4D tiene un poco más de saturación y contrasto si por ejemplo lo pasamos al DJI Gronin 4D volvemos a tener el mismo problema las pieles de sony en este caso sí que es verdad que están bastante corregidas y están bastante bien pero sigue teniendo ese tono verdoso que a mí personalmente no me gusta si pasamos al DJI Gronin 4D vemos que la textura sigue siendo agradable muy cinematográfica y los tonos de piel están realmente interesantes vale entonces no vamos a analizarlo mucho más y aquí hice un pequeño color grading en este caso lo que hice es hacer un match entre las dos cámaras para que veáis que podemos sacar los mismos resultados tanto de una cámara como en otra utilizando diferentes perfiles siempre y cuando la imagen sea la misma después hiciese la misma y pues bueno como estamos viendo podemos conseguir resultados muy muy interesantes en los dos en este caso pues bueno habría que coger un poquito las pieles verdosas que tengo por aquí pero algo muy curioso es que al hacer el mismo match es decir tener la misma exposición el mismo color etcétera como estamos viendo en los scopes pues básicamente tenemos un poquito menos de rango dinámico entonces podríamos decir que la sony a7s3 tiene un pelín más de rango dinámico si hacemos el mismo color grading y hacemos match entre las dos cámaras vale esto es una cosa que tenemos que dar en para eso puse este vídeo y vamos a pasar al low light en este caso sí que vamos a ver muchas diferencias y es algo que me gustaría analizar vale aquí bueno creo que se sabe qué cámara es cuál en este caso tenemos en la izquierda dejó de ironing 4d vale y en la derecha tenemos la sony a7s3 vale lo primero low light vamos a ver el ruido en este caso vaya acercando un poquito y aquí ya podemos ver todo vale en este caso tenemos una textura muy agradable y cero ruido es muy muy curioso tenemos muy muy poco ruido cuando grabamos en 800 porque algo muy importante en la dejota ironing 4d en este caso grabé en 800 de iso y en la sony a7s3 grabé con 640 entonces hay un poquito de diferente si vemos el ruido es un ruido digital y como decía siempre que se mezcla esa digitalización ese procesado que tiene sony con el ruido es que realmente la imagen a mí personalmente no me gusta nada entonces como estamos viendo voy a darle menos zoom voy a pasar a la sony es como una imagen súper digital súper rara como estamos viendo es que es una imagen demasiado poco realista con una textura súper desagradable a mí personalmente no me gusta si a ti te gusta lo espero pero como estamos viendo cuando grabamos en low light estamos utilizando el iso bajo y aparte estamos súper exponiendo vemos que la sony saca muchísimo más ruido y aparte tenemos una extra un poco desagradable luego los tonos de piel como decíamos siempre se van a mantener un poquito mejor en la dejota ironing 4d esto ya es por la ciencia de color y en textura estamos viendo que la diferencia entre medios tonos y altas luces realmente es muy muy interesante en la dejota ironing 4d directamente en sony no tenemos nada de eso porque es una imagen mucho más digital y mucho más procesa entonces vamos a pasar en este caso tendríamos otra imagen que en esta es la misma imagen pero se ha expuesto con isos altos y en este caso se habría expuesto correctamente entonces si vamos al tema del ruido vemos que aquí tenemos mucho menor ruido porque porque se ha expuesto correctamente y aquí las diferencias serían bueno aquí ya os estoy diciendo para ese puntito que tengo aquí que el de la izquierda es la sony a7 s3 y el de la derecha que es la de hot ironing 4d lo mismo que hemos dicho antes mejor color mejor textura y en este caso pues bueno hay muchas diferencias entre ellas porque están bien expuestas y las dos cámaras se trinden perfecto vamos a pasar y este si es una cosita que quiero hablar muy muy intensamente de ello siempre se me ha dicho que sony tiene el mejor enfoque que es el mejor que va al ojo que tal que guay vamos a ver las diferencias era tan malo el dejo de ironing 4d y era tan bueno sony pues bueno lo vamos a ver ahora vale vamos a ver el vídeo lo vamos a analizar vale empezamos a verlo las dos están correctamente enfocados así que es verdad que os voy a decir cuál es cuál aunque yo creo que se nota no el de la derecha en este caso es la toni a7 s3 y el de la izquierda es el de hot ironing 4 para que vamos a ver el vídeo perfecto se está moviendo mi hermana en este caso es mi hermana la que hizo de modelo como estamos viendo si lo paramos aquí si vemos una pequeña diferencia vale la sony es totalmente puntual es decir tenemos el enfoque fijado en el ojo y en este caso en la dejo de ironing 4d tenemos el sujeto enfocado pero no en el ojo es decir en este caso estaría pues en el cuerpo entonces sí que es verdad que en el ojo si quieres enfoque al ojo preciso etcétera sony funciona muchísimo mejor sin duda en este caso como ves ya ha vuelto el enfoque los dos están perfectos como hacíamos al final aquí no vamos a analizar ni el ruido ni nada vamos a analizar en el poque vamos a seguir viendo el vídeo le dije a mi hermana que saliese del foco y hemos visto una pequeña transición vale como estamos viendo lo voy a echar para atrás aquí tenemos la transición mucho más suave el sony porque el dejo de ironing 4d en el momento que no detecta lo que has trackeado también entonces en este caso como estamos viendo tengo la transición muy rápida aquí le dije a mi hermana que volviese a entrar luego se enfoca rápidamente y esto lo que nos dice es que aunque nuestro sujeto salga del plano directamente en el momento que entra sigue trackeado y en lidar realmente funciona estupendo entonces vamos a seguir viéndolo tenemos el enfoque perfecto en los dos nos acercamos al máximo tenemos el enfoque perfecto y ahí luego indició a mi hermana que se vaya para atrás para atrás para atrás un poquito más rápido sí que es verdad que se podría ir un poquito más rápida aquí viene mi hermana otra vez y si paramos volvemos a decir lo mismo tenemos el enfoque preciso en el ojo en sony y en el dejo de ironing 4d no lo tenemos entonces sí que es verdad que en ese caso si quieres un enfoque súper preciso pero ni funciona muchísimo mejor pero realmente como ves el dejo de ironing 4d funciona estupendamente y la mayoría de situaciones no vas a tener ningún tipo de problema con el auto enfoque entonces en este caso le dije a mi hermana ponte detrás de la columna esperamos a que haga la transición de enfoque y luego entre y es realmente te aseguro que me sorprendió este resultados porque como estamos viendo en el momento que entra ya tiene trackeada y funciona estupendamente es que en la mayoría de situaciones el dejo de ironing 4d es casi parecido al enfoque de sony y eso realmente me parece alucinante tienes que pensar que al final lo que estoy utilizando es una cámara de cine que me da unas prestaciones y un sistema de autoenfoque que es externo porque no es interno de la cámara y no está procesándolo en la cámara es externo y con ese sistematidad que en este caso es el que estoy utilizando ahora mismo es con lo que enfocamos y realmente funciona muy muy bien no sé por qué mucha gente tiene miedo a poder utilizarlo etcétera pero realmente como ves los resultados son increíbles entonces en este caso le dije que saliese por el otro lado pues para comprobar un poquito el tema de los píxeles donde cogía en los áreas de enfoque y como estamos viendo el momento que entra qué pasó qué ha pasado aquí a ver a ver a ver qué ha pasado aquí sony desenfocado dejó de ir con in 4d enfocado qué ha pasado pues bueno básicamente que el área de enfoque en este caso como el dejó de ir con in 4d graba en 17 novenos es más ancho y ha cogido antes al sujeto que en la sony ha sido básicamente por eso no es que sony sea peor y que dejo de ir con in 4d sea mejor sino que es por el tema de la anchura y el área de enfoque nada más vale quiero dejarlo claro ya ves que yo soy imparcial en estas cosas lo que estamos haciendo es un análisis crítico y bueno como estamos viendo pues todas tienen su parte buena su parte mala con las dos cámaras vamos a poder hacer trabajos increíbles pero bueno creo que estaba un poquito infravalorada todo el tema del color el ruido el enfoque en la dejo de ir con in 4d y le he querido demostrar que funciona muy muy bien y que está totalmente a la altura de sony incluso en algunos aspectos es mucho mejor y así me despido espero que te ha gustado este vídeo suscríbete si mal estás un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo